Música Le damos la bienvenida a Elías Santana de Micondominio.com y el solidario de la televisión Feliz cumpleaños Gracias Elías Te digo Juan Eleazar Dime hermano Parece que tuvieras 51 años Tengo cu... Bueno... Uno menos, uno menos Elías Un regalo de cumpleaños ¿Qué es lo que tú más disfrutas en la mañana del solidario? Bueno, yo de lo que más disfruto definitivamente es un delicioso y caliente café Bueno, café instantáneo para ti Una caja brother Completa Gracias Elías Una caja completa Mira que rico Es de muy buen gusto compartir con los amigos cuando uno recibe un regalo Es de muy buen gusto De verdad que sí Eso es como cuando tú regalas Tú sabes, ¿eh? Pero en este caso un cafecito que es lo que nos gusta compartir Claro que sí Y es parte... Y es parte del símbolo Sí De nuestra vida con el pueblo de Venezuela que es compartir con el pueblo un rico y delicioso café Sí Un guayoyito Un guayoyito No hay algo tan particular Tan colocado Y decir, chicos, vamos a tomarnos un cafecito Sí, sí, sí Además, ¿sabes? Es una bebida gratísima Es tan de los venezolanos Para mí el amanecer en la vida era oler la hechura del café por parte de mi mamá de la Negra Porra que por cierto nos está viendo allá en el Boulevard del Café Oye, para la Negra Porra Sí, señor Un saludo respetuoso Conocida como Illa por sus nietos Juan Eleazar Hoy tenemos cuatro bloques Mira, tenemos estos casitos Entonces, Elías Te vamos a pedir que por favor con la señora que está solita Aquí vamos a recibirlo Y con este caso, por ejemplo que no hemos recibido Porque tú también estás recibiendo muchas denuncias Ahora a través del portal web Sí, y por eso hoy trajimos la ley orgánica de procedimientos administrativos La trajimos hoy que no la teníamos en nuestro despliegue normal de informaciones Aquí tenemos ahora cuando la Cámara quizás la Cámara 1 pueda entrar aquí para ver el despliegue de las diferentes leyes de los diferentes instrumentos jurídicos que tenemos la ley orgánica de procedimientos administrativos Porque esta es la ley que te permite dejando constancia de una gestión que tú inicias ante un organismo ante cualquier entidad oficial poder Juan Eleazar después solicitarle al inmediato superior que haga que ese funcionario te atienda si ha pasado el determinado lapso que está previsto aquí y ese funcionario puede ser sancionado y ha habido casos de sanciones ¿sabes por qué no hay más? ¿Por qué? Porque más ciudadanos no han accionado con esta ley y le han metido presión Nosotros tenemos una cantidad de normas y a veces la actitud es ¿y para qué lo voy a hacer? Eso no va a dar resultado por ejemplo por ejemplo con este caso de severa violación de los derechos humanos que ocurrió durante estos dos días pasados allá en la ciudad de Barquisimento que está muy registrado en video hay gente que puede decir ¿no y para qué? ¿para qué ustedes grabaron ese video? Hoy la red de derechos humanos del Estado de Olar está entregando una comunicación ante diferentes entidades ¿para qué? Bueno, un informe tan contundente como el de la Bachelet solo fue posible gracias a que la sociedad civil venezolana o en el azor pasó 10, 15, 20, 25 años una vida la historia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de este país y de sinergia de muchísimas plataformas toda esa gestión hay que hacerlo ahí les estoy hablando de la sociedad civil pero le habla a usted de su condominio de su organización comunitaria de una denuncia que usted tenga frente a un ente gubernamental o una empresa privada hay que actuar sistemáticamente y hay que registrar todos esos acontecimientos y justamente hablando de registrar y disculpa mi querido Elías instruyanos por favor ¿quiénes forman parte de esta administración? de esta administración pública desde una alcaldía la gobernación Hidrocapital Cantebé todas las empresas que son del Estado venezolano todas las empresas gubernamentales los ministerios un SODI o sea las Fuerzas Armadas Nacionales la policía son parte de lo que está en el ámbito de la Ley Orgánica de la Administración Pública de ese conjunto y usted puede actuar siempre citando que usted te está utilizando y está esperando que se cumplan los lapsos previstos en esta ley y dejando un punto de contacto es muy importante que usted diga soy Elías Santana soy una identidad tatatata estoy ubicado en tal lugar mi correo electrónico es este mi teléfono de localización porque la autoridad puede decir caramba usted me escribió usted me denunció pero me dijo su nombre me dijo su cédula pero como sé yo a quien como me puedo poner en contacto con usted es muy importante la ley lo dice lo indica y que tú tengas tu acuse de recibo día, fecha, hora de la recepción que funcionario es su cédula de identidad su identificación y hoy en día con el azar con los teléfonos celulares es realmente mucho más sencillo el dejar evidencias el registrar el grabar un video bueno, en este momento le estamos entregando aquí al funcionario de Hidrocapital esta comunicación y es válido hacerlo no te pueden prohibir hacerlo no, no, de ninguna manera porque tú no le estás faltando el respeto tú estás dejando constancia de un gesto público bueno, se inició esta situación de violación de los derechos humanos que recuerda mucho lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos por cierto yo estoy muy disgustado por esto que ocurrió en Barquisimetro en el azar porque bueno, son cosas que no deben ocurrir ¿ante quién se denuncia que esto es muy importante? bueno, fíjate hay varias guías yo les puedo recomendar varias guías no solamente en internet sino además están impresas de las organizaciones de derechos humanos esto está muy bien fundamentado en Venezuela Venezuela es un país que tiene un movimiento que está agrupado en el foro por la vida un movimiento de derechos humanos muy vivaz muy activo muy solidario entre ellos trabajan mucho articuladamente y están para acompañar para atender a los ciudadanos entonces ahí te dice cómo registrar cómo hacer la denuncia cómo hacerle seguimiento a quién pedirle apoyo claro en un momento determinado muchas veces y te pasará cuando te escriben y uno se siente a veces indefenso con él claro si a quién acudo ah bueno ahí están las organizaciones de defensa de los derechos humanos y otras organizaciones en la sociedad que si bien no defienden los derechos humanos en su conjunto están focalizadas en asuntos como nutrición están focalizadas en asuntos como el derecho a la educación están focalizadas en el tema ambiental están focalizadas en el tema de la participación ciudadana entonces uno puede acudir a esas ONGs a esas fundaciones que estén más especializadas y ellos saben ellos están entrenados para registrar para denunciar y para hacerles seguimiento y tienen todo un equipo sí tienen un equipo y muchas de ellas han logrado financiamiento por diferentes vías afortunadamente la comunidad internacional el mundo diplomático es muy receptivo ante estas causas de los derechos humanos y se han violado los derechos humanos en Venezuela en las diferentes administraciones y hay organizaciones que han tenido el talante para hacer respetar los derechos humanos en los diferentes gobiernos eso es lo interesante de los defensores de derechos humanos que hay en Venezuela Elías me pidieron que te consultara y a propósito lo traemos a colación por derechos humanos salud feliz cumpleaños gracias ya llegó el café gracias por compartir conmigo gracias por compartir conmigo ayúdanos por favor consíguenle un poquito de café a Guancho que yo me lo he tomado Guantes entre toda la exposición que viene que preparaste para este día la situación del COVID porque lo has tocado como no y me llamaron del programa entre noticias este sábado a las 7 y media de la mañana vamos a estar en vivo aquí en Globovisión nos han pedido en el azar presentar un documento presentar toda toda la orientación posible y les dijimos bueno prepárense porque hasta un video vamos a grabar vamos a hacer unas infografías y por supuesto ese material lo compartimos después aquí con Mario Orifias que vas a estar entonces y Yerubillanes este sábado o domingo sábado sábado 7 y media de la mañana así que no pero nos vas a adelantar algo porque se están dando estos casos como no lo tenemos en nuestra pauta de hoy vamos a comenzar rindiendo cuentas presentando un informe de lo que fue el encuentro nacional virtual del sábado claro ya lo vas a ver después vamos a hablar de cómo es la relación con los bancos el tema oye tú vas a registrar tú dices mire ahí está la nueva junta de condominio no pero usted tiene que ir al registro no señor yo no tengo que ir al registro yo tengo que ir a la notaría todo ese drama vamos a tener a la doctora Yelitze Cortés con nosotros vamos a hablar del próximo foro chat que vamos a tener vamos a dar los datos de contacto de la SUNDE después vamos a hablar de la ley de condominio sabe que habló la gobernación de Mirando de una ley de condominio y tenemos unas láminas para orientar cuál es la reacción de la ciudadanía tenemos casos Juan Eleazar como dirían en Oriente de Venezuela como arroz aquí los tenemos todos preparados y después vamos a presentar en el canal de YouTube ya están Juan Eleazar Fígalo y Elías Santana todas las semanas los cuatro bloques que hacemos aquí con un tema específico con un nombre específico y seis etiquetas Juan Eleazar y ya lo estrenaste ya lo estrenaste ya lo estrenaste los vamos a ver hoy los vamos a ver hoy los vamos a presentar Elías vamos a ir a la pausa actúa en este momento en la próxima parte está ya Elías Santana con nosotros él es ahora está al frente del Solidario de la Televisión junto con su amigo y su hermano Juancho usted escriba a través de las redes sociales del Solidario de la Televisión que están a la orden en este momento el 0412 377 3910 pero también las redes sociales de Elías Santana tenemos el portal www.micondominio.com el portal www.micondominio.com desde ahí usted nos hace llegar sus preguntas sus comentarios las experiencias que tenga ahí un formato especializado para usted también tenemos arroba micondominio.com en Twitter y en Instagram y micondominio.com escrito así seguido con el punto en letras micondominio.com en Facebook que también tiene mucho material tiene mucho movimiento estamos en www.radiocomunidad.com con sus dos aplicaciones y arroba radio comunidad o radio piso comunidad claro